Un triunvirato de hombres dan forma a la ópera gótica por excelencia. Lucia di Lammermoor. La novela es de Sir Walter Scott, pero fue musicalizada por Gaetano Donizetti y libreto de Salvatore Camarano en 1835. Tres hombres para diseñar a una mujer que convierte en tragedia todo lo que toca. Ese icono de mujer trastornada es Lucy Ashton, enamorada profundamente de Edgardo, el heredero de una familia enemiga a la suya. El hermano de Lucia, Enrico, tratará de hacer que olvide a Edgardo obligándola a casarse con Arturo, a quien Lucia acabará matando para ser libre y regresar con Edgardo, quien tendrá que batirse en duelo con Enrico por el honor de su familia. El amor desgraciado, la rivalidad y las personalidades traumáticas llegan al gran teatro de Aliseo de la mano del maestro Giacomo Sagripanti y con la brillante interpretación de Nadine Sierra y Javier Camarena como protagonistas. ¿Cuál será el desenlace de esta turbulenta historia de amor? Se baten a duelo y Edgardo muere, pero Lucia mata a su hermano después. Fingen la muerte de Lucia para que sea el propio Edgardo quien se suicide, al más puro estilo de Shakespeare. Vivieron felices y comieron perdices, que era el plato tradicional en Escocia. ¿Vas a perderte el final de esta historia clave del romanticismo?